Calientísimo es este jueves en Pranitium Pranitium con papá flow a la cabeza Y el jueves de stripper Jueves de stripper Un show super Con especiales de bebidas Y la entrada gratis En Pranitium Show de stripper Este mismo jueves en la calle Pedro Clisante El Bae y Sosua Alepa Pranitium Comandado por papá flow